O sea el balón, como domina a sus rivales bailando el reggae Todas quieren tratar y ser como ella Por eso compita a ver quién es la más bella Así que ten cuidado, que su mirada seduce a cualquier hombre Y como estás bien buena, en la disco la huerta Se te van detrás de los buitres, ellos por ti se pelean Todas quieren ser las papeñas Van a la disco recibiendo su cuerpo y cadera Chicas que provocan a mover su cuerpo Y quiero rozar su cuerpo, busca el mío Todas quieren ser las papeñas Van a la disco recibiendo su cuerpo y cadera Chicas que provocan a mover su cuerpo Y quiero que baile al ritmo de esa canción A su sola ella sigará, ella a mí me pide más Yo no paro de cantar, tú no pares de asustar Tú eres baile, entrena al party Yo y para todas, pues yo soy su papi Me equivocaste, yo soy el nene Mueve, y en la cama, pues si te entretiene ¿A quién va a engañar? ¿Cuál es tu front? La chica se va con este hombre Crítala, anda, sárcala De un poco plázala, acércate Niña, muévete, ¿cómo lo vas a hacer? Crítala, anda, sárcala De un poco plázala, acércate Niña, muévete, ¿cómo lo vas a hacer? No te ves mal, no, modela toda tu figura Me causa tensión, tu estilo y tu hermosura No te ves mal, no, modela toda tu figura Me causa tensión, tu estilo y tu hermosura Todas quieren ser las más bellas Van a la dictó, recibiendo tu perfectadera Chicas que provocan a mover su cuerpo Y quieren rodar su cuerpo junto a mí Todas quieren ser las más bellas Van a la dictó, recibiendo tu cuerpo y caderas Chicas que provocan a mover su cuerpo Y quiero que el baile al ritmo destaca Quiero estar siempre a tu lado Eres la mujer que yo siempre he deseado Cuando estoy contigo me comporto como un niño Soy un poco tímido, también soy agresivo Quiero que te peguen, si te deja que la ocasión llegue Y si puedes, con la acción tú procedes Pero quiero aprovecharse de la situación Pero si quieras, mi corazón, vamos a la acción Crítala, como dominan tus rivales bailando el reggae Todas quieren tratar y ser como ella Por eso compito a ver quién es la más bella Así que ten cuidado Miradas de luz y a cualquier hombre Y como ves también buena El adicto da vuelta La banda es la de buitre Y yo por ti se pelean La banda es la de buitre